Felicidades, bueno, ¿sus nombres? Ena, Rocío, y con mi mamá venimos representando al barón, venimos con la medallita que acá la hemos tenido en la hinchada, todos los partidos. Esa era la cábala, la promesa. La cábala, la promesa era llegar con ella, le dije ganamos y nos vamos a la caravana, acá estamos, somos campeones. ¿Cómo vivieron la final? Porque estuvo dura. Con muchos nervios, con muchos nervios, pero confiamos en lo que teníamos y elegimos creer, elegimos creer en todos los sentidos y acá estamos, somos campeones. Ahora, ¿la traen para acá? ¿Alguna promesa más con la vijancita? Sí, me quedan promesas por cumplir, así que allá vamos, todas las enterías con velas hay que cumplir ahora, así que ahora todas las velas que había y por haber hay que cumplir. A rezar, no quedan atrás. Gracias a ustedes. ¡Vamos! 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 ¡A ganar! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!